Vale, ya está. Ahora siguen recto para allá. Pues es lo que pensaba. Ya va, mono, va, va, va. Ya va, mono, va. ¡Vamos, Chapi! Ahí está. ¡Y Sergio, vamos, Sergio! ¡Vamos, Atosure, va, va! Ya tirata, vira! ¡Machete, machete! Ni a va. ¡Viva, buti, ma! ¡Viva, po-pia, no lo retorno! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver si viene Joaquín! ¡Ha dicho que yo lo sé! ¡Venga! ¡Venga, Joaquín! ¡El 112 que me da más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín!